Bueno, os voy a contar lo de la hípica secta, ¿vale? Yo llevé a Iris a una hípica y la llevé porque me gustaban las condiciones que habían, tenía forraje a descripción, avena en flor, estaba en un pado con otros caballos viviendo, entonces me gustó y la llevé allí, ¿vale? Lo que no sabía yo es lo que se maquinaba en esa hípica, cómo eran las cosas, pero bueno, el primer día o el segundo llegamos y vemos tres, tres caballos creo que fueron, tres caballos en el picadero redondo, en el rompen, dándole cuerda a los tres a la vez, ahí, ¡pum! El picadero tenía la valla de madera, ¿sabéis? Y de vez en cuando se escuchaban los cascos pegando en la madera. Bueno, otro día llegamos y encontramos siete o ocho caballos atados en una... en el sitio donde tenían la barra, ¿no? Y llegamos a las diez de la mañana, un fin de semana. Siete o ocho caballos ahí, mojados, pleno invierno y temblando los caballos. ¡Qué raro! Luego, más adelante me enteré que el hombre, pues cuando tenía rutas, que la gente venía, pagaba y se montaban a caballo y hacía una vuelta, pues antes de que la gente viniera, pues los duchaba en frío, no les daba ni cuerda, los duchaba para que estuvieran bonitos cuando la gente viniera, ¿no? Y esto en pleno verano. Pero, digo, en pleno invierno. Otro día llegamos... No, no llegamos. Estábamos montando en la pista y la ducha de los caballos está justo al lado, ¿no? Estábamos montando en la pista y vemos que van a duchar un caballo y lo empiezan a duchar, o sea, directamente el agua en el cuerpo, ¿sabes? En pleno invierno, ¿eh? Estoy hablando de pleno invierno. Directamente el agua en el cuerpo del caballo, sin duchar las patas, sin nada. Así. ¡Pum! O sea, cosas que no he visto en ninguna hípica, pues ahí la veía. Recalcar que el dueño hacía, bueno, hacía muchos años que estaba en el mundo del caballo. No era cualquier persona que dice, bueno, tengo dinero y pongo una hípica, ¿no? Teóricamente sabía de caballos, ¿vale? Pero se hacían cosas muy raras allí. Lo que me causó mucha impresión es que a medida que fuimos a la hípica y empezamos a... no a conocer, ¿no? Porque nosotros la llevamos, montábamos, estábamos un rato con la yegua, a veces estábamos en el pado con ella y nos llevamos. No hacíamos mucha vida social allí. Era una hípica de rutera, la gente hacía rutas, y luego después de las rutas a lo mejor hacían una comida allí, y se quedaban a comer y estas cosas. Pero nosotros no nos implicamos tanto en la hípica. Pero lo que más, como digo, lo que más me sorprendió es que toda la gente, todos los clientes que tenía este hombre, toda la gente decía que, uy, el dueño sabe mucho, el dueño es un crack, el dueño... porque también domaba caballos, ¿no? Bueno, sí, eso decía. Que la gente estaba encantado con el dueño de la hípica. Y lo bueno de todo es que lo que se hacía allí también lo hacían los clientes. O sea, duchaban los caballos por el cuerpo, empezaban por el cuerpo, si tenían que dar cuerda a algún caballo lo metían en el rompen sin cuerda y sin nada, y ahí lo ponían a hacer a la cuerda. O sea, un día llegamos y habían tres caballos en el rompen, y uno de ellos llevaba riendas de atar. O sea, no lo perdáis, dos caballos sin nada, y otro tercero también en el rompen con esos dos caballos, y con riendas de atar, dándole cuerda. Algo que... bueno, cuerda sin cuerda, ¿eh? Haciéndolo correr. Y uno lleva las riendas de atar, que dicen, madre mía, para hacerse daño, ¿sabes? Pero bueno, también se estiraba mucho dejar los caballos, dos caballos por horas atados, ¿no? Una vez pregunté yo, ¿por qué los dejas atados y tal? Dice, hombre, para que salgan un poco de la cuadra. O sea, los sacaba de la cuadra y los tenía dos o tres horas ahí atados para que vieran mundo, o sea, vieran la hípica, digo yo. Sí, es cierto que algunas veces los soltaba en la pista, pero normalmente soltaba dos o tres caballos en la pista, no uno solo. Y también me impactaba a mí, ¿no? Porque yo soy de las que a mi yegua atada lo mínimo, el tiempo de preparar, cuando acabo de montar, antes de cambiarme yo despreparo a la yegua, la ducho enseguida y cuando la tengo suelta, entonces ordeno todo lo que he utilizado y tal. O sea, no me gusta tenerlos mucho tiempo atados y más en verano, porque en verano hay moscas y quieren asustarse las moscas y si están atados, pues están más limitados. Pero bueno, son cosas que suelen pasar ahí. Pues lo que digo es eso, que toda la gente estaba encantada con el dueño y toda la gente hacía lo mismo que hacía el dueño, ¿sabes? Sí es cierto que era gente que noción del caballo tenía poca, ¿no? Porque hablando con uno o con otro ya veíamos que no era gente muy experimentada. Pero me chocó esto. Pero bueno, yo hacía la mía, con mi amiga hacíamos la nuestra. Sí es cierto que el hombre intentó adoctrinarnos, ¿vale? Porque toda esa gente estaba adoctrinado por él, ya que se hacía siempre lo que él hacía, ¿sabes? Y toda la gente no hacía un paso sin consultarlo con el dueño de la hípica, ¿sabes? Dependía mucho de él. Entonces el dueño intentó adoctrinarnos también a nosotros, haciéndonos algún comentario. Por ejemplo, la cincha de mi montura, a los dos días de estar allí, que vio que estaba poniendo la montura, le dice, esa cincha le va pequeña a la yegua. Le va pequeña, sí, aún le quedan agujeros. Le dice, ya verás, en un mes no la va a poder abrochar, ¿sabes? Entonces, que yo no le había pedido un consejo, ni le había dicho nada. Bueno, hoy en día la Iris se ha engordado, ¿eh? Y aún le abrocha la cincha para que os hagáis una idea. Comentarios de esos que yo no pedía opinión, pero venía él, ¿sabes? Como si quisiera hacer ver que él sabía mucho y yo sabía menos. Pues, bueno, como digo, yo soy bastante humilde. Yo cuando llego a una épica no digo nada, yo me hago la tonta y sí, sí a todo y luego hago lo que yo quiero, porque por algo la yegua es mía y por algo llevo bastantes años en el mundo del caballo y si necesito un consejo, lo pediré a una persona experta. Consejo de veterinario, de raje o en la doma de Iris, ya tengo una persona que me ayuda. O sea, no necesito consejos de personas que quieran aparentar que saben mucho. En fin, pues eso era la cosa allí, ¿no? También un día, al cabo del mes de estar allí, me metió, bueno, una bronca, sí, me llamó la atención porque ahí se hacen cosas o se hacían que yo no entendía, que no había visto en otras épicas y claro, me costó un poco adaptarme a las normas de allí, ¿no? Pues era en verano, había nada más un sitio para preparar el caballo en la sombra y en ese sitio pues había una cabezada colgando, eso quiere decir que el caballo que estaba allí atado ha salido o lo están montando. Yo cogí la cabezada, la solté, la dejé ahí al suelo y me puse a preparar la mía. Y mientras la estaba preparando llegaron, que estaban de ruta varias personas y llegaron junto con el dueño. Y entonces yo le dije a la chica que tenía ahí el caballo, digo, ah, es tuya la cabezada y me dice, sí, bueno, pues tranquila, ya me voy, quédate aquí. Dice, no, 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 tranquila, tú dame la cabezada y ya lo he tenido en otro sitio y así quedó la cosa. Pues automáticamente el dueño me vino y me dijo, a ver, Gemma, que te quede claro una cosa, cuando hay una cabezada colgada, ese sitio está reservado hasta que vuelva al caballo. Y yo me quedé bastante parada porque al miedo de estar allí, que me dijera, no, o sea, no lo dijo, sí, lo dijo con un tono, ¿sabes? Muy prepotente y las palabras que utilizó, ¿sabes? Y entonces eso me sentó mal porque a mí no me gusta que me metan bronca, a mí me dicen las cosas una vez y no me lo van a decir más veces. Sí, sí, yo lo respeté. Pero cuando ya entré al monturero a coger la montura de la yegua y tal, me vino la dueña del caballo que la había quitado en su sitio y me dice, eh, no te preocupes, eh, no pasa nada, no me he enfadado. Deja, a veces el dueño es un poco maniático, ¿sabes? O sea, que ya la gente de ahí sabía las manías que tenía ese hombre y aún así lo seguían como si fuera, yo qué sé, un dios, de verdad, ¿eh? Dice, bueno, si es una persona que dices, hostia, sabe, ha demostrado lo que sabe y tal, dices, vale, pero es que no, es que las cosas que yo veía era del típico domador de hace años, pero años que no se ha reciclado en su vida. Domador, porque es que nunca le he visto domar un potro, pero bueno. Entonces, ahí ya me empezó, ¿sabes? Aquello... Pero bueno, Iris estaba ensupado, tenía su Aven and Flow las 24 horas, dije, bueno, yo vengo aquí, monto y me voy. Cierto es que uno de los días vino mi veterinaria y hacerle la boca a Iris, que le había salido un diente de lobo. La veterinaria, o sea, el dueño de la hípica no conocía para nada la veterinaria. Y un día, y el mismo día, cuando ya Iris estaba dormida, estaba sedada y tal, y estábamos esperando que se despierte y tal, pues aparece el dueño ahí con sus bromitas y delante de mi veterinaria, que yo tengo confianza con mi veterinaria, hace muchos años que la conozco y trata a mis caballos, pero delante de ella va y me dice, anda, Gema, mírala, mírala a la Iris, ya te puedes contar en ella, si sedada no te va a hacer nada. Y yo me lo quedé mirando y digo, no te va a hacer nada, pero ¿qué dices? Dice, sí, que tú me dijiste que le tenías miedo. Digo, que yo te dije que le tenía miedo a mi potra, pero ¿tú de qué vas? Dice, bueno, un día me dijiste que era una cabrona, pero así, ¿eh? Delante de mi veterinaria. Digo, pero ¿cuándo te he dicho yo que era una cabrona? Pero el hombre se vio un poco acorralado, ¿sabes? Y entonces se fue con una de sus bromas, ¿sabes? A ver, que si yo tengo miedo a un caballo, yo no tengo ningún problema en decirlo, yo no voy de valiente, pero me subo. Eso sí, puedo tenerle miedo, pero me subo, ¿vale? Y especialmente a mi potra no le he tenido nunca miedo. Si es cierto que en mi vida, en algunos caballos sí que les he tenido miedo, pero me he subido, ¿eh? No os pensáis. Reconocer el miedo no es algo que dices que es de cobardes, ¿vale? A ver, yo lo reconozco. Hay caballos que me han dado un poco de miedo o de respeto, pero aún así, por mis cojones me he subido. Pero bueno, el caso es que, ¿qué pintaba ese hombre delante de mi veterinaria soltar este comentario así, en plan gracioso, como iba él? Y ahí ya me tocó mucho la moral. Pero pensé, Gemma, hazlo por Iris. Iris aquí está bien cuidada, tiene su pasto, tiene su gran área con sus amigos caballos y tal. Vale, tranquila, hazlo por Iris. Pero este hombre tenía otro plan para mí.